¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Segunda de Samuel, capítulo 20, comenzamos con el versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Vicri. Más los de Judá, siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó al rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron. Bueno, voy a ubicarlos un poquito en el contexto de este pasaje. Esto aconteció cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra él, se rebeló contra su padre. Días atrás, pues, predicamos acerca de David, hicimos alusión a algunas cositas. Días, ustedes saben en qué consistió la rebelión de Absalón. Como castigo a la casa de David, Dios permitió que Absalón se rebelara contra David. Ustedes saben, se presentaba en la puerta de la ciudad para ganarse a todo aquel que entraba a la ciudad, especialmente aquellos que tenían algún caso pendiente de juicio. Y él ofrecía hacerles justicia a aquellos que entraban. Y de esa manera se ganó el corazón del pueblo, llegado. Y también comenzó a ganarse el corazón de muchos de los oficiales del reino de David. Cuando llegó el momento tocó la trompeta, suscitó una revuelta, una revolución. Se rebeló contra su padre. David tuvo que salir de Jerusalén corriendo porque venía Absalón con un gran ejército. Casi todo Israel se fue a favor de Absalón. Muy pocos permaneceron fieles a David y a su reino. Fue tiempo de, fue el jexemaní de David. Hay una semejanza muy grande entre David y Jesús desde que le pasó eso. Muchas cosas se parecen a lo que pasó Jesús porque él es un tipo de Jesús en algunas ocasiones. Y ustedes saben lo que pasó. David se fue, salió de la ciudad. Israel se dividió, pero la mayoría estaba con Absalón. Un consejo que alguien dio, Usai, que era consejero de David, fue enviado por David como espía para entorpecer el consejo de Aitofel, que era el consejero de David que casi nunca se equivocaba y que la Biblia dice que cuyo consejo era como palabra de Jehová. Y que el consejo que él dio a Absalón fue un consejo que si hubiesen seguido, hubiese destruido a David. Pero que vino a Usai y como dice la Biblia que Dios neutraliza, entorpece el consejo de las naciones. Así hizo también para salvar a David y a su reino, entorpeció el consejo de Aitofel. De esta manera, siguiendo el consejo de Usai, Absalón siguió a David con todo su ejército y salió él a la batalla. El consejo de Saltú contó Israel y ve a la batalla. Y era un plan de Dios para que él muriera en la batalla. Así que salió Absalón y ustedes saben lo que pasó después. Absalón murió. Pero antes de morir Absalón, siguiendo el consejo de Aitofel, él le dijo, toma ahora las mujeres, las concubinas de tu padre y a vista de todo el pueblo, tómalas como tus mujeres. Y de esa manera Israel se va a dar cuenta que te hiciste delante de tu padre, abominable y vil y aborrecible delante de los ojos de tu padre. Para que el pueblo vea que en verdad hay una guerra. Y fue un perverso consejo. Pero Dios también le dijo, era un castigo de Dios a David. Dios le dijo a David, tú hiciste este pecado oculto, o sea de tomar la esposa de Urias. Y yo lo voy a exhibir delante, al pleno sol, delante de todo Israel. Y el espalamo se apartó de la casa de David como Dios lo dijo. Ese es el contexto. Muy bien. Entonces, cuando muere Absalón, Dios le da el reino de Judá a David. Entonces vino este hombre que menciona aquí, que se revela y le dice a las diez tribus, ustedes no tienen parte con David, venga. Pero después Dios mata a este hombre, o sea, Joab mata a este rebelde. Y las diez tribus vuelven al reino de David y Dios le da el reino completo a David. Y los restaura en forma total. Pero cuando David regresa, después de la muerte de Absalón, comienzan los hombres a mostrar su lealtad y llegan al cruce allá del Jordán. Cuando está cruzando el Jordán y vienen delegaciones de hombres mostrando su fidelidad y dándole la bienvenida al rey, y aún los rebeldes volvieron otra vez a ser leales a David. Cuando David regresa, dice la Biblia, que tomó a esas diez mujeres concubinas y las encerró. Dice ahí que las alimentó todos sus años, mientras vivieron, pero nunca más, nunca más fueron sus mujeres. Hasta que murieron en vejez. Era una, la viudez terminó con la vejez y nunca más tuvieron relación con el rey. Muy bien. Es bueno que entendamos por qué Aitofel le propuso eso a Absalón. En aquellos días se interpretaba que la persona que podía apropiarse del harén de un rey Estaba reclamando el trono. El harén era aquel lugar que tenían los reyes, donde tenían todas sus mujeres, sus concubinas, eran muchas. Y en aquellos tiempos se interpretaba que cuando una persona tomaba la esposa del rey, una concubina, Estaba reclamando el trono, o estaba expresando que tenía derecho al trono. Así que eso era una, eso era una costumbre en aquellos días. Y vamos a estudiar un poquito esto para que ustedes vean la enseñanza. Y después vamos a aplicarlo al rey, a lo que Dios tiene para nosotros. Vengan conmigo para que puedan entender. Vengan a Génesis capítulo 49. Del uno en adelante. Aquí Jacob llama a sus hijos, ya va a morir, para bendecirlos y profetizar sobre ellos. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces, en el orden, llama a Rubén, que fue el primero que nació. Atención aquí. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces, te envileciste subiendo a mi estrado. O para que tú entiendas un poquito. Ven al capítulo 35 del, noten ustedes que dicen, tú eres el principal, tú eres el principal en dignidad porque eres el primogénito. El principal en poder porque el primogénito era el sacerdote de la familia y cuando moría el papá heredaba la mitad de los bienes, la doble porción. Tenía toda la honra el primogénito. Pero dice, tú perdiste la primogenitura, ya no eres principal. Y dice, ¿por qué? Porque tú te envileciste, envileciste cuando subiste a mi estrado. Más adelante vamos a explicar. Capítulo 35 del Génesis. Versículo 22. Gracias, mi hermano. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Escúchame, para no seguir reyendo, en Primera de Crónica 5.1 dice, que el primogénito era Rubén, pero el derecho de primogénito era le fue quitado y se le dio a José. Y yo le pregunté a Dios por primera vez después de tantos años, ¿por qué se lo dieron a José? Usted dirá, ah, porque José era el amado de su padre. No, porque José fue el que más honró a su padre. Y aunque era el penúltimo de sus hermanos, el principal, al tomarle la mujer, la concubina, dice, tú subiste, tú subiste a mi estrado. En otras palabras, tú quisiste ser más alto que yo, tú quisiste usurpar mi autoridad, tú quisiste ocupar mi honra y mi lugar. No es eso lo que dijo él. Él no dijo, ah, me avergonzaste, me tomaste mi mujer, me avergonzaste. Eso no es lo que dice. En otras palabras, tú eras el principal y por ser más principal que yo, descendiste, te envileciste, quisiste subir sobre mi estrado, quisiste ser más que yo. Y lo que hizo fue que perdió su derecho de primogenitura. De hecho, esto fue una maldición. Nunca se levantó profeta en Israel de la tribu de Rubén. Nunca se levantó un juez en Israel. Nunca se levantó un héroe en Israel que sea de la tribu de Rubén. Ahora digo yo, como dijeron los fariseos, buscate y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Ahora te digo, mirate y ve que de Rubén nunca se levantó nadie con importancia. Porque que era el encumbrado, el principal en dignidad, llegó a ser el más vil entre sus hermanos. Fue anulado cuando quiso tomarle la concubina a su padre y subir al nivel de él o por encima de él usurpando su lugar. Yo creo que ya está aprobada la enseñanza. Ahora podemos ir a las 10 concubinas. Terminó la introducción. Vamos ahora al pasaje que estamos estudiando. Segunda de Samuel, capítulo 20. Espero que usted haya puesto un marcador en su Biblia para que usted pueda entender. Muy bien. Ahora. Muy bien. Ustedes saben que la Biblia compara en el Antiguo Testamento a Israel con una mujer y a Dios como el esposo. Ichi. Recuerden ustedes. Ichi. Mensaje Ichi. El esposo. Mi amado Ichi. Dios siempre se presentó a Israel. Hay todo un libro. El libro de Oseas donde Dios se presenta como el esposo Israel como el esposo. En el Nuevo Testamento es muy notable que la iglesia pueblo de Dios es comparada con una mujer con la esposa del Cordero. Y para hacer un puente en esta enseñanza y buscar una aplicación en el Nuevo Testamento acerca de esta verdad esto que estamos estudiando lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento enseñado. Pongan el marcador en la Biblia y miren como hice yo porque yo pagué por él. Haga usted usted lo mismo. Venga conmigo ahora a Juan capítulo 3. Muy bien. Comencemos para que entendamos con el versículo el 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El 26. Vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste el testimonio bautiza y todos vienen a él. Todos vienen a él. Era Israel. Diga Israel. Los discípulos de Juan estaban muy preocupados porque ya nadie seguía Juan sino que todos iban tras Jesús aquel que tú dijiste que era lo que era el hijo de Dios el cordero de Dios el bautiza con el Espíritu Santo tú diste testimonio de él ahora no nos siguen a nosotros todo Israel se va en pos de él acuérdense que Israel es la esposa en esos días Juan tomando esa figura del lenguaje bíblico del lenguaje alegórico de la Biblia dice en el versículo 27 respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuera heredado del cielo vosotros mismos me soy testigos de que de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él escuchen ahora el que tiene la esposa es el esposo se refiere a Israel como esposo de Cristo como esposa de Cristo y en este caso en aplicación ahora la iglesia que ahora se va en pos de Cristo y no en pos de ninguno de los profetas porque los profetas eran amigos del esposo y en aquellos días era la persona que preparaba la boda todas las cosas hasta que llegara el esposo para ya concertar el pacto y dice el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo en este caso soy yo que está a su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este amigo está cumplido que es que el esposo se encuentra con la esposa y ahora la esposa ya no anda en pos del amigo que preparó la boda sino en pos de aquel que es con quien ella se ha casado para siempre dale aplauso al Señor escuchen ahora la aplicación de Juan es necesario que el crezca pero que yo mengüe dice Juan ahora no acudió Juan en su mente a esta aplicación biblia que estamos hablando déjame decirte que los que vinieron a él no le hablaron de esposa ellos no vinieron a hablar de esposa de donde Juan sacó ese lenguaje de esposa si ellos solamente estaban preocupados porque la gente no seguía ya Juan y la iglesia se le había quedado vacía ya no tenían miembros ya no tenían seguidores ya no se llenaba el estadio se vaciaron las células en los hogares el estadio ya se fue no hay nadie que venga al estadio el lugar de adoración está vacío nadie nos sigue a nosotros todos se van en pos de él amén y dice Juan y dice Juan eso era lo que tenía que acontecer porque esos todos que ustedes hablan es la esposa de Jehová o sea Israel y yo vine a preparar el camino para él él es el esposo Israel se va a casar con él no yo yo no le voy a robar la esposa al cordero porque significa que le estoy tomando su lugar amén a mí me toca menguar yo tengo que desaparecer por eso más tarde me llevan la cabeza para que él aparezca por eso en la transfiguración desapareció desapareció Elías y Moisés para decir que los profetas profetizaron hasta Juan y ahí estaba la ley y los profetas Elías representando a los profetas y Moisés a la ley cuando apareció Jesús desaparecieron ellos y apareció Jesús solo para decir él es el esposo de la iglesia él es el esposo de Israel te lo voy a poner en un lenguaje que tú lo puedas entender Juan vio esta figura Juan vio esta figura vio esta figura y perdonen que usa esta figura ojalá que esta figura nunca ocurra pero la figura es que viene el amigo el amigo del esposo y viene otra persona que no es Esteban porque Esteban está en Puerto Rico ahora voy a tomarla porque su esposo está ausente y vienen unos días y se lo presenta a un varón cualquiera y le dice mira esta es Patricia una mujer inteligente es así es una presentación se están presentando Juan comenzó a hablar del esposo y comenzó a decir él bautiza con Espíritu Santo él es el Hijo de Dios el que me llamó me dijo sobre quien tú veas el Espíritu Santo descender ese es el que bautiza con Espíritu Santo y comenzó a hablar de todas esas cosas como que yo venga a Patricia le dije mira este hombre tremendo es así 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 Juan hizo la presentación le dijo a la esposa este es tu esposo él es el Hijo de Dios él es así y le habló de todas las cualidades y que hizo esta mujer este es este es pero ahora Juan se queda solo y dice Juan el que tiene el esposo es el esposo miren el verbo tener el que la tiene Jesucristo tiene la iglesia aunque él está ahí arriba y él está aquí abajo la tiene porque la esposa está enamorada de Jesús y Jesús de la esposa y hay un pacto hay una relación él la compró con su sangre la tiene sin mancha sin contaminación y la está adornando como dice la ha ataviado para él para el día del encuentro lo que le quisieron decir los los seguidores de Juan fue ahora la mujer nos decíate yo que pensaba que era de ti que estaba enamorado porque todo y será de ti aquí venían los fariseos los saduceos los publicanos los herodianos hasta los soldados todo el mundo y Juan para aquí y Juan para allá y Juan para aquí y Juan para allá como decía el hermano Pedro Pablo del ingeniero de Adela Minisora Bob para aquí y Bob para allá todo el mundo solicitando a Bob todo el mundo solicitando a Juan y Juan para aquí y Juan para allá y de momento nadie habla de Juan ahora todos hablan de Jesús Yeshua y dice Juan yo no soy el esposo yo no vine a usurpar el lugar a él no vine a quitarle a su mujer soy el amigo el que prepara la boda el que prepara un pueblo bien dispuesto para que se encuentren la esposa bien ataviada con el marido que viene por ella como era la costumbre de aquellos días Juan acude a la costumbre de aquellos días pero yo no voy a llevar la hotel no es mía no me puedo adueñar de ella y administrarla como si fuera mía como hizo el faraón con Israel que se apropió de Israel y Dios le dijo deja ir a Israel para que me sirva Israel no fue creado para hacer pirámides ni para hacer instituciones ni organizaciones ni para engrandecer ningún reino humano es para que me adore y me sirva amén la iglesia no debe servirle a ningún interés de organización eclesiástica ni a nadie todo aquel que encierre a la iglesia para enriquecerse con ella o hacerse famosa o tener un ejército que pelee para sus intereses le pasará como al faraón será avergonzado y su descendencia será cortada cuando muera su primogénito y Jehová le va a impedir reinar con él porque la iglesia es solo para que le sirva y le adore y entre en amores con el esposo Jesucristo amén oh y el Señor da la voz de alarma y dice a los amigos ministros amigos del esposo cuidado de que manera se relacionan con la esposa que derecho tienen sobre ella como se enseñorean y le dictan y juegan con su conciencia y la usan para sus estadísticas y sus logros humanos para ser un gran nombre un gran ministerio la iglesia solo es para adorarle y servirle a él al esposo amén cuando se hace el pacto matrimonial hay un pacto de fidelidad entre el uno y el otro y la iglesia tiene un pacto de lealtad y fidelidad con Jesús amén ahora podemos entender vamos ahora a las 10 concubinas para que miremos ahora algo muy triste ya lo tienen segunda de Samuel capítulo 20 versículo 3 y luego que llegó David a su casa en Jerusalén tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión o sea la metió en una cárcel no tiene que ser barrotes la puso en reclusión la puso aparte y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua Dios me dijo que así hay muchas iglesias hoy en el cristianismo déjame por un momento ponernos en el lugar de esas 10 mujeres primeramente ellas no participaron de ese pecado ellas fueron violadas porque en aquellos días ninguna mujer se le negaba a un rey porque Dios no castigó a Bexabé sino a David porque David la vio preguntó por ella la mandó a buscar y le dijo tú vas a ser mi mujer y que mujer en aquellos días le decía rey no cuando su autoridad era absoluta así que cuando vino a Absalón ya proclamado rey y le dice son mías yo estoy seguro seguro que esas 10 mujeres amaban a David con todo su corazón eran sus mujeres además de que concubinas no eran prostitutas para que te quite de la cabeza en la Biblia habla de rameras pero concubinas no eran prostitutas eran mujeres que no era la principal era la reina era la principal concubinas eran mujeres porque aquellos días era costumbre que un rey tuviera muchas mujeres pero eran esposas no eran no eran la principal pero eran esposas no eran no eran prostitutas no eran rameras y ellas estoy seguro que las 10 amaban a David porque David era chévere ustedes saben cuando un hombre oigan bien porque lo estoy diciendo cuando un hombre sabe enamorar a Dios sabe enamorar a su mujer cuando un hombre tiene buena relación con Dios generalmente trata bien a su mujer y cuando la trata mal reconoce se arrepiente y le duele en su corazón como David cada vez que fallaba se arrepentía pues yo sé que así trataba a sus mujeres con delicadeza con justicia así que era era un esposo bueno así que estas mujeres fueron víctimas di conmigo víctimas de una rebelión fueron sometidas violadas afectadas en contra de su voluntad fueron usadas abusadas violadas violentadas fueron víctimas del consejo de un maldito traidor porque Aitofel era el Judas de David porque se ahorcó después de hecho la palabra Aitofel significa hermano de insensatez parece que la mamá sabía lo que iba a pasar porque mientras aconsejó y usó su don para el rey fue sabio y entendido pero apenas traicionó al rey así le va a pasar a los traidores del rey como Judas que traicionó a Jesús mejor le fuera nunca haber nacido dijo Jesús y este aconsejó y yo veo el cuadro Dios me dijo que hay muchas iglesias que han resultado de rebeliones un hijo espiritual se ha levantado contra el pastor ha producido un descontento una revuelta una revolución se lleva una parte del pueblo y pone una iglesia en la esquina a veces el hijo a veces el copastor el anciano el amigo como Rubén suben al estrado y cuantas iglesias son resultado de una rebelión como la de Absalón y esas pobres iglesias son violadas por ese espíritu ese espíritu de Absalón espíritu de rebelión ese espíritu usurpador que usurpa autoridad que se sube y esas iglesias han surgido de esa manera para poner un ejemplo puede ser que haya otra manera que se produzca eso en la iglesia pero yo sé que eso abunda mucho por algo Dios lo está predicando para corregirlo para que podamos entender el trauma que tiene muchas mujeres muchas iglesias de Jesucristo ustedes saben que cuando la Biblia dice que si alguien se acuesta con una ramera llega a ser una carne con ella como el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor esto quiere decir que un coito relación sexual usted asimila lo de esa persona porque no es simplemente un desahogo sexual la Biblia dice que hay un misterio en esa relación aunque los psicólogos no lo quieran reconocer la Biblia dice que en esa fusión se fusiona más que dos órganos y lo que pueda y lo que pueda surgir es una gestación embarazo como se llame dos células que se unan para formar un ser humano ahí se gestaron dos vidas y yo sé que hay personas que se acostaron con prostitutas hace 10-15 años y están pagando las consecuencias esas ataduras y dicen que me pasó a mí porque esto de quien lo heredé y fue la desgracia aquel día en un desahogo sexual para poner la ilustración de lo natural porque así lo considera la Biblia Pablo dice que se une con una ramera llega a ser uno con ella y lo aplique que se une con el Señor llega a ser un espíritu con el Señor las iglesias que fueron violadas de esa manera porque la llevaron a la rebelión le inyectaron el espíritu rebelde usurpador como de Absalón y de Rubén que suben al estrado que usurpan autoridad que quieren tomar el reino como Adonías que ya que no lo lograron con una proclamación lo quieren lograr acostándose con la esposa del Rey una manera de avergonzar al Rey una manera de querer usurpar lo más hermoso que tiene el Rey que es la Reina que es su esposa imagínense la desgracia de esas diez concubinas que culpa tengo yo de que alguien use su autoridad para venir y usar mi cuerpo cuando yo no se lo quiero dar fueron diez víctimas fueron sometidas a esa situación fueron afectadas traumadas o traumatizadas como dicen otros países así hay muchas iglesias dañadas afectadas dolidas le han hecho tanto daño porque Absalón ha dormido con ellas el espíritu de Absalón ha penetrado en esas iglesias y miren lo que ha pasado sigan conmigo léanlo otra vez y luego que llegó David a su casa en Jerusalén tomó el Rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y más adelante dice que fueron encerradas y las puso en reclusión y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas así hay iglesias hoy encerradas en reclusión están confinadas y no porque están en cuatro paredes no porque están encerradas en barrotes sino porque ya le inyectaron el espíritu aquí adentro la afectaron la entristecieron la violaron la abusaron de ellas y están tan afectadas tan dañadas tan neutralizadas que ahora no sirven para nada y eso llora ante los ojos del padre están encarceladas encerradas en reclusión aquí dice que el rey les dio alimento se sientan todos los días en cada culto de la iglesia reciben alimento están en la casa del rey están dentro del palacio pero presas comen la palabra cantan participan de la fiesta participan de todo lo que hay en el palacio del rey pero no tienen relación con el rey que hacemos con tener alimento mucha palabra mucha unción mucha adoración mucho de todos los dones de todos los ministerios si el rey no tiene intimidad con nosotros para que sirve el mismo el mismo Absalón cuando se vengó la violación de su hermana miren a él le violaron la hermana y ahora viola las mujeres de su padre pero cuando él tiene que salir porque mató a su hermano se fue a cierta tierra y pasó varios años allá luego Joab le puso palabras a una mujer para que apelara al rey para que trajera a su hijo Absalón el rey le dijo que Joab yo se lo voy a permitir que entre a la ciudad de Jerusalén va a quedar ahí en la ciudad pero nunca más va a ver mi rostro y él vivió eso Absalón vivió eso él duró varios años en Jerusalén sin ir al palacio no vio a su padre no vio al rey hasta que un día le quemó le quemó el sembrado a Joab para llamar a la atención y le dijo no me hiciste tú traer de lejos para venir yo aquí ahora ve donde mi papá porque yo prefiero morirme si es necesario que me maten si es pecado contra el rey pero por favor que me dejen ver su rostro en otras palabras yo no quiero estar cerca del rey sin el rey bajo el techo del rey sin el rey porque la vida del rey no es tener relación con el rey ver al rey en su hermosura tener intimidad con él déjame decirte que en la aplicación esas iglesias están afectadas y no es tanto que el rey no quiere estar en este caso porque estamos en un nuevo pacto y ahora el esposo no es David sino Jesús y el problema ahora no es que Jesús decidió no tener relación con la iglesia sino que la iglesia como fue violada ¿cuántos saben cómo actúa una mujer violada cuando tiene que tener una relación íntima afectada esas iglesias están afectadas cuando llegue el momento de la intimidad hay religión hay dogmas hay 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 afecciones de todo tipo todo tipo de esas ministraciones que han hecho tanto daño por no mencionar cosas aquí que vaya a dañar este hermoso mensaje toda esa basura que se le inculca a la gente que los indisponen los dañan lo meten en incredulidad lo meten lo hacen religiosos lo traumatizan los bloquean los neutralizan de tal manera que dicen ya yo no quiero saber de Dios ni de iglesia ni de nada y le piden el sabor a la vida y todo y se huele todo insípido han sido dañados porque han sido violados se abusó de ellos se abusó de su confianza se le maltrató se les condenó se les hizo revelar se les hizo dudar contra la autoridad se les hizo se les hizo dudar contra el gobierno de Dios están están dañados y a veces son como zombies se sientan en los bancos de las iglesias como sacos de papas son alimentados pero no les aprovecha yo creo que la reclusión de estas mujeres no era que la encarcelaron en barrotes ellas estaban ahí cuando había fiesta estaban ahí en la fiesta había comida les daban comida pero posiblemente no la dejó salir porque era costumbre de aquellos días encarcelar en una ciudad recuerdan ustedes el castigo que se le dio a Simé que a Salomón le dijo tú no vas a salir de Jerusalén hasta que te muera ahí en la ciudad le pusieron un límite a esas mujeres le pusieron un límite pueden comer acá pueden participar de las fiestas pueden estar en el palacio pueden sentarse en todos los lugares pero dice rey conmigo no más imagínate que castigo me imagino que llegaron a viejas ahora viene la vejez perpetua llegaron a llegaron a viejas viudas sin esposo yo quiero decirte que si no hay esposo no hay reino puede haber palacio trono corona collares vestidos lujo pompa si no hay rey no hay reino amén yo quiero decirte que cuando David fue ungido ya el rey no era de él y aun cuando andaba por ahí por las cuevas corriendo a la Saúl delante de Dios era su ungido aunque no tenía el trono si un rey es ungido rey aunque todavía no tenga el reino o no dice la palabra que aunque el reino no le ha sido dado él está reinando aquí en la tierra todavía no ha venido a poseer todo ya lo tiene y el padre lo declaró señor ya lo tiene ya tiene reino el reino es de él suyo es el reino los reinos del mundo son de Cristo los reinos de las naciones lo dice Apocalipsis ese es el mensaje de la séptima trompeta los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos bueno no las naciones están sirviéndole al diablo y a ellos mismos la política pero ahí ya el que llama las cosas que no son como si fuesen ya ya el rey está reinando él tiene un pueblo entre los pueblos que se llama la iglesia que se somete a él luego regirá con barra de hierro las naciones y con justicia a los confines de la tierra así está escrito acuérdense que la iglesia no es una institución son personas yo estoy hablando aquí de personas dañadas que han sido dañadas por la conducta de personas que no han sabido someterse a una autoridad y que se han revelado contra la autoridad y que han querido usurpar a la iglesia y decir es mía y defenderla como si fuera de ellos ojalá que aquí no haya nadie que esté en reclusión que esté encerrado porque ha sido violado yo quiero decirte que espiritualmente no es acostarse en una cama como hizo Saúl a Salón con las concubinas no es cuando alguien viene siempre entre una semilla de rebelión de actitud contra lo establecido de como hacen algunos que te ponen a ti más allá que tú eres la última Coca-Cola del desierto que no hay ungido como tú que tú eres el último mensajero de la tierra y lo peor que tú lo crees nadie piensa decir más de lo que debe pensar cada uno hágalo con cordura como dice la palabra ha habido profetas en este tiempo que han tenido mensaje de Dios comida de Dios y se han desviado porque se han creído algo inclusive han llevado al pueblo a envenenarlo como sucedió en Guyana con Jones y con otros no quiero mencionar nombres porque no es bueno pero conozco en este tiempo profetas con un mensaje poderoso del reino hay un hombre que alguien me dio un libro de él y yo me puse a leerlo y me quedé maravillado porque los principios del reino que predicamos iguales increíbles y comencé a averiguar acerca de él y me dijeron que fue un hombre que Dios usó mucho en Estados Unidos pero cuando yo comencé a interpretar el comentario de Apocalipsis que él escribió él habla que hubo siete tiempos las siete iglesias y que Dios tuvo un mensajero en cada tiempo y cuando habla de la última iglesia la de estos días dice yo soy un mensajero y así termina y desde que comenzó a proclamarse así cayó y cuántas personas se envenenó diciendo yo soy esto un profeta nunca habla de sí mismo un profeta verdadero oiga bien lo que diga una cosa por su fruto lo conocerés por su fruto la manera de conocer un profeta un mensajero de Dios es por su fruto Moisés dijo si se levanta un profeta y se cumple lo que dice pero te aparta de Jehová no es profeta de Jehová aunque se cumpla porque los brujos también adivinan y dicen cosas el asunto es que no te aparte de Jehová que no te aparte del orden de los caminos de la prudencia de la sabiduría del fruto del espíritu amor gozo paz paciencia que no te separe de estar bajo obediencia bajo sujeción bajo la iglesia bajo lo que es lo que Dios ha enseñado aunque haga descender fuego del cielo es el fruto lo que dice con un profeta piensa que Juan cuando lo vinieron a decir ey te están dejando a ti solo y a él lo sigue que me dejen solo mi trabajo está hecho y es que lo sigan a él todo mensajero hace que la iglesia siga en pos de Jesús que se enamore de él así que si tú estás en una reclusión mental está encerrado por algún tipo de afección y no puedes tener relación con el esposo vas a leer la Biblia y no puedes leerla no puedo no sé no sé qué pasa la leo la ley no me entra nada voy al culto no recibo nada oigo canciones no 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 he perdido la comunión posiblemente te han violado hay una violación te han violado te han violentado te han inyectado un pensamiento o te han obligado a una conducta de que que no estaba en el plan de Dios o te afectó de alguna manera te violaron y perdiste la comunión con el rey estás en el palacio estás comiendo estás bebiendo participas de las fiestas pero sin el rey reino sin rey no sabe a reino el reino sabe a reino cuando tiene el sabor de rey la intimidad de rey hay delicia en tu diestra para siempre y tenemos que orar para que Dios de sanidad la única la única diferencia este mensaje y la aplicación es que aquí el rey era David pero Jesucristo nunca le va a decir a su iglesia ya no tienes parte con él nunca lo va a hacer ahora es posible que una afección tuya si te prive de la comunión pero ahora no es un decreto del rey porque el rey sabe que tú fuiste una víctima el rey te dice antes de ser tu esposo quiero ser tu médico para curarte para que luego cuando te entregues a mí en la intimidad lo hagas bien no quiero una relación con personas afectadas quiero sanarte primero voy a ser voy a ser médico y te voy a dar mi bálsamo antes de entrar a la recámara conmigo yo te pido mi hermano que tú te levantes vamos a interceder en este momento póngase en pie y ahora yo te hablo a ti mi hermano mi hermana tú que estás viendo ahora este video en tu casa o en ese lugar yo quiero decirte que no ha sido una casualidad Dios puse este mensaje en tus oídos y frente a tu vista para que tú seas ministrado para que tú no le des tu corazón a nadie más sino a Jesucristo para que tú cierres tus oídos a escuchar toda rebelión contra lo que es de Jesucristo que el Señor te ministre que si tú estás en esa condición de reclusión de encarcelamiento por algún daño alguna violación que alguien con el espíritu de Absalón te violó y te has sumido en esa condición miserable en la cual tienes alimento espiritual participas de todas las cosas de los santos pero has perdido lo más importante la intimidad y la comunión y relación con el Rey hoy hemos orado para que tú seas desatado desatada en el nombre de Jesús eres libre mi hermano mi hermana declaralo en tu casa danza jubilea gózate esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga y la próxima y la próxima nos vemos en el próximo de la próxima y la próxima